Bueno, buenas noches. Les pido el favor a todos que nos pongan mucha atención, porque aquí vengo representando a un pueblo campesino y digno y trabajador, y las personas más honradas y honestas de este país. Vengo representando primeramente a los paperos, porque ahí nació este movimiento, pero también vengo representando a los cebolleros, la gente de la cebolla cabezona, arbejeros, frijoleros, fruticultores, tomateros, lecheros, porque esa es nuestra economía. Nosotros no solo nos dedicamos a un cultivo acá, nosotros rotamos cultivos porque si nos dedicamos a uno solo, afectamos nuestros suelos. En este momento ellos les mandan un saludo y un grito de auxilio, porque estamos en una pobreza absoluta, y debido a que es esta pobreza, en los últimos tres años nosotros hemos vendido nuestros productos por debajo de los costos de producción, y eso no es justo, porque lo que construimos durante toda una vida, en este momento lo perdimos. Nos tocó entregar nuestras fincas, nuestras casas, nuestros carros, para cubrir nuestras deudas, porque es una responsabilidad y nosotros somos muy responsables en esto. Nosotros no podemos competir con mercados extranjeros, porque producir un kilo de comida en otro país es más barato que producirlo en Colombia. Y aquí no nos digan que tenemos que ser competitivos, porque nosotros nos matamos al sol y al agua, y somos berracos para producir, y hacemos la paz en el surco, como se dijo acá. Aquí necesitamos soluciones de raíz, no pañitos de agua tibia. Entonces, señores, aquí necesitamos hacer un mercado bien organizado. Aquí no se tiene un estudio de mercado, no hay unos precios de sustentación. Antiguamente existía una entidad como el IDEMA. Señor Ministro, por favor, estoy hablando a nombre del campesinado colombiano, le pido que nos ponga atención. César, el señor Ministro está poniendo atención, y todo el Senado. Continúe usted. Aquí antiguamente había una institución que era el IDEMA y pagaba sobre precios de sustentación. Eso es algo que se puede hacer nuevamente, para que nosotros tengamos una garantía real de nuestro trabajo. Porque en este momento salir a vender un producto agropecuario es como meterle monedas a una máquina en un casino. Le metemos plata y le metemos plata, y no sabemos si ganamos o perdemos, y generalmente perdemos. Los costos de los insumos están muy altos. Un bulto de abono acá en Colombia está sobre 80 mil pesos, mientras que en los países vecinos están 20 mil. Entonces, otra vez digo, producir un kilo de comida en otro lado es más barato. El contrabando por las fronteras. Aquí se habla que el año pasado entraron casi 20 mil toneladas de papa precocida. Pero ¿cuánta papa en fresco entró por debajo de cuerda y nadie se dio cuenta? ¿Y quién lleva estas cifras? ¿Y quién persigue a estos delincuentes y a estas personas? ¿Qué se está haciendo en esas fronteras? ¿Por qué no son reguladas? ¿Dónde está el ICA, el IBIMA? ¿Dónde está la policía de carreteras? ¿Dónde está la DIAN? Entonces, por favor, señores, el país no está preparado para estos tratos de libre comercio. Tenemos instituciones... Dele más tiempo, por favor, al compañero César Pachón. Tenemos instituciones como FEDEPAPA que no nos representa. Perdió su misión y su visión y aquí se dedicó a comercial solamente y sumos agrícolas. Pero ¿dónde está la representación del gremio papero? ¿Dónde está el mercadeo agropecuario? ¿Dónde está el aumento del consumo per cápita, la propaganda institucional? ¿Dónde han visto ustedes un día consuma papa colombiana porque aporta tanta cantidad de calcio o porque sirve para tales cosas? Aquí se perdió la misión y la visión de una institución como esta. ¿La cadena de la papa qué es? Eso es una manipulación porque está compuesta incluso por el mayor importador y le aconseja a un Estado, a un gobierno, las decisiones sobre la papa cuando se debería tener en cuenta es al productor. Las centrales de abastos. Mucha intermediación. ¿Qué día cuando nosotros vendimos en 30 mil pesos una carga de papa, fuimos a los almacenes de cadena, encontramos que se está vendiendo a lama de casa en un equivalente de 150 mil, 180 mil y yo vendiendo a 30 mil? ¿Entonces quién se está quedando con la ganancia de mis productos? Hay que regular ese mercado y esa es una invitación que nosotros hacemos. No conocemos un mercado interno, ¿cómo vamos a hacer mercado externo? Realmente aquí en Colombia no se sabe cuántas áreas hay sembradas en papa, ¿para cuándo se espera la cosecha? ¿Qué calidad es? ¿Para cuándo vamos a tener sobreproducción para buscar una opción hacia el extranjero? ¿En qué estamos? ¿Por Dios no conocemos nuestro mercado interno y si estamos haciendo una comercialización externa sin contar con el campesinado y arruinándonos? Les pido a ustedes, señores senadores, un respaldo para que sean garantes de una negociación que se está iniciando. En este momento nuestros campesinos colombianos están a orilla de carreteras del país. Hoy fuimos, como siempre, atropellados por el gobierno nacional. Hubo muchos heridos, escalabrados y hay unos compañeros presos en este momento y pido que los dejen libres y que no los afecten jurídicamente. Perdóneme, César, le devuelvo el sonido para que lo puedan escuchar. Dos minutos más para el compañero. Porque en este momento ellos tienen hambre y son capaces y tienen necesidades, pobreza, de salir a enfrentarse a un policía que es nuestra misma familia. El Estado hace que entre nosotros nos enfrentemos. Eso no es justo. Hoy nos dieron una pela a la berraca y yo no puedo venir a la mesa de negociación. A otros compañeros líderes los detuvieron. A mí me detuvieron, pero hubo una pelea con la policía y me escapé. Me tocó meterme por entre un río. Vengo con las botas pantaneras acá. Entonces, ¿cuál es el respeto que nos está dando un Estado, como siempre golpeándonos, cuando no es con los tratados de libre comercio, agrediéndonos también? Invito a que se sienten en una mesa Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda, Ica, Invima, Dian Banco Agrario, Finagro, con nosotros y busquemos la solución a esto. Y si quieren nosotros somos capaces de proponer una política agropecuaria para este país, porque aquí se proponen otras políticas, pero la agropecuaria no se propone. Señora Ministra de Educación, ¿para qué el hecho de un colegio agrícola si van a acabar con el campo de nosotros? ¿Cómo se va a hacer una paz cuando hay hambre? Hay desigualdad. A nosotros denos precios de sustentación, organicemos el mercado, no importa en comida y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen. Nosotros con nuestro trabajo somos capaces de comprarla, de comprar un carro. Pero garantícenos esto, Estado colombiano. Garantícenos un precio de sustentación cuando yo salgo a vender. Garantícenos una organización de un mercado donde no nos usurpen en una plaza y no importen comida, que nosotros somos capaces de darle comida a este país y a otros. ¿Qué estamos pidiendo en nuestros puntos? Un precio de sustentación con un subsidio de fletes, porque los fletes son muy costosos en este país y un manejo de esas centrales de abastos. Que no se importe más comida, y por Dios, el control de precios en los insumos, el precio de los abonos, fomentar la exportación a la República de Venezuela. Cuando nosotros le teníamos mercado con Venezuela, nosotros no nos iba mal. Sacábamos la papa, la cebolla y otros productos para allá. En este momento, por una peleita que tuvieron dos presidentes de la República, entonces nos midieron las consecuencias y los culpables fuimos nosotros, los campesinos. Hay que fomentar esa exportación. Y el conflicto de territorios entre minería y páramos, por favor, hay que darle solución. Nos quieren pagar las tierras a 2 millones 500, 3 millones la hectárea. Denos garantía de un pago justo a esas tierras para nosotros adquirir otras tierras donde sí podamos sembrar, no afectar a nuestros páramos, no acabar con nuestras aguas. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Perdón, pero son prohibidas las expresiones de afecto y emoción en la plenaria. Excúsenme. Si usted quiere, César, permanecer para que escuche al señor ministro de Agricultura, creo que va a ser muy útil comentario de la mesa directiva sobre su muy importante intervención original y auténtica. Le entendimos que los campesinos colombianos estaban en las orillas de la carretera. Nosotros en el Congreso nos solidarizamos con la lucha campesina, pero no con los bloqueos de las carreteras, porque los demás colombianos también... no con los bloqueos de la carretera.